¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en 24 Tarde. 11 grados en la capital, pronosticados 19 para este miércoles 28 de junio, con una mañana bastante más fría, 1,9 grados la mínima aquí en la región metropolitana, con el foco siempre puesto en la contingencia en la zona centro-sur del país, la emergencia agrícola decretada en la zona, la misma que ya fue decretada en la zona de catástrofe. También vamos a estar en varias zonas como Licantén con la limpieza del hospital, la remoción de escombros en la ciudad, también en Coltauco, y la queja a la ciudadanía por la falta de ayuda. También otros efectos económicos en los precios de algunas hortalizas, eso daremos cuenta en la sección Tu Bolsillo. Vamos a comenzar desde la región del Maule, donde comenzó la limpieza del hospital de Licantén, tras el grave sistema frontal que afectó a la zona centro-sur. Iván Núñez, ya tenemos en imagen, Iván, no sé si las mañanas allá en la región del Maule, la mañana fue tan helada como aquí en Santiago. Estábamos acostumbrados, entre comillas, tras este sistema frontal, con mañanas en tono entre 10, 14 grados. Hoy día aquí en la capital, 1,9. ¿Cómo te va, Iván? Iván, muy buenas tardes. Mira, buenas tardes, André, y te saludo, por supuesto, a ti y a todos a lo largo del país. No tan helada la mañana acá en la región del Maule, y como tú bien decías, comenzó el trabajo de limpieza. Mira, y estábamos precisamente grabando con Felipe, cuando se me acerca el director del hospital. Los saludo, primero que nada, y quiero, disculpe, mostrarlo, porque así están, embarrados de pies a cabeza, tratando de recuperar algo de lo que se ha perdido, que es prácticamente todo. Hicimos un recorrido recién y está todo destruido. Sí, bueno, buenas tardes. Su nombre, perdón. Héctor Quiero. Don Héctor. Héctor Quiero. Bueno, nosotros ya tenemos tres inundaciones al cuerpo, 1986, 2008 y ahora 2023. Sí, nosotros como funcionarios y todos acá, de PAPA, como tú viste, estamos trabajando todos con hartos voluntarios, carabineros, bomberos, ejércitos de estación en Temos Chile, gente de las comunas vecinas. Así que estamos tratando de levantar esto luego, porque recién empieza el invierno. Hospital de campaña, hoy día justo vino a reunir con la de servicio de luz, que me están llamando en el hospital de emergencia, para ver, pero nosotros queremos levantarnos lo antes posible. Díctor, para entender, la gente que tiene urgencias médicas hoy día, ¿el hospital más cercano es Curicome? No, no, no. Lo tenemos acá en el Juan Ignacio Molina, que venía a Los Álamos, ahí está en un colegio que nos facilitaron y ahí tenemos la emergencia. Ah, pero para emergencia. Emergencia y hospitalizaciones, el hospital de Gualañé y Curepto, que nosotros lo trasladamos. Ya. ¿Y esto cuánto tiempo va a tomar para ponerlo de pie nuevamente? A ver, con la ayuda de toda la gente y de los servicios y de las autoridades, yo creo que la otra vez nos demoramos un mes y medio en tenerlo acá. Por eso trabajamos día y noche, nos faltan manos, porque esto fue más destructivo que la anterior, pero es de esperar que nosotros lo antes posible lo tengamos ya en funcionamiento. Director, un abrazo y yo creo que la manera en que usted está refleja cuál es el espíritu de pie a cabeza trabajando. Necesito sí que lo vuelva a repetir, ojalá que no sean puras promesas que ya en el 2008 vinieron presidentas. No se puede construir el hospital acá de nuevo. No, pero construcción definitiva. Tenemos el terreno, todo, pero por favor, no nos olviden, no nos olviden porque esto no puede seguir sucediendo porque un ciudadano aquí en Licantén vale lo mismo que un ciudadano en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar. Ya. Ya. Jefe, muchas gracias, director. Oiga, Julio César. Andrés, déjame... Dale, dale. ...que nos vamos a mover un poquito porque este trabajo es bien interesante. Mira, lo que tenemos acá atrás es un camión que es un camión de succión al vacío. Ya, ¿qué lo que hace? No, porque me lo acaban de explicar, no es que yo lo sepa de atrás. Imagínate como si fuera una aspiradora de las caseras, pero de nivel industrial. Ya. Que tiene una potencia enorme con esta tremenda manguera que tenemos acá. Chupa el barro, el lodo, las piedras, todo. Le voy a pedir a Julio César que es el encargado que lo explique y te voy a mover actuando en vivo. Estamos acá en directo, Julio César. ¿Cómo estás, primero? Cuéntenos primero, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Estamos succionando todo el lodo, la gravilla, todo el material viscoso, que producto de las lluvias y del desbordamiento llegó. Tenemos un camión que es como una aspiradora industrial. Ya, es como si duramos la aspiradora en la casa. Mira, ahí la estamos viendo en directo, cuéntenos. Esta es una aspiradora totalmente, pero es industrial, la cual tiene una fuerte succión. También pueden observar que los colegas tienen que agarrar el entrebario y solo ajuntamos el material. Y se lleva todo lo que es el lodo viscoso, todo el material, la gravilla, todo. Todo, se lleva gravilla, piedra, corteza, resto de vidrio, se lleva todo. Oye, Julio César, también hay que decirlo, porque cuando la empresa hace las cosas bien, uno lo dice. Cuando la empresa hace las cosas mal, también hay que decirlo. ¿Quién está haciendo este trabajo? Este trabajo lo está patrocinando Arauco. Nosotros somos una empresa que trabajamos de la mano con Arauco. Ustedes son terceristas de ellos, que son Prestin. Son muy terceristas, sí. Mi empresa se llama Prestin, somos limpieza industrial, limpieza manual, limpieza de lavado químico. ¿Y usted es extranjero, venezolano, o sea? Sí. ¿Cuánto tiempo es en Chile? Seis años. ¿Están acostumbrados a cosas así allá? Sí, también, pero mi rama fuerte, que yo soy licenciado en enfermería, y aquí... Ahí lo tiene, al final del barro. Sí, ahora aquí más orgulloso porque estoy limpiando el hospital, ya que no estoy en mi país, lo hago acá. Con mucho orgullo de hacerlo. Oiga, y cuénteme, a este ritmo de trabajo que estamos viendo, que avanza enorme, ¿cuánto estima usted que se van a demorar en sacar todo este lono? Acercamos un poquito para acá. Tenemos un aproximado como dos horas, porque... Pero mira, Andrés, no sé si... Andrés, perdón, no sé si te das cuenta, está chubando el barro mismo. Es impresionante cómo es, es una verdadera aspiradora, como hacías tú. Ahí funciona todo, mire, lo pueden observar, se está llevando toda esa revilla, lodo, todo lo malo que no es del hospital. Mira, Andrés, mira, porque yo pensaba al principio, esto va a chubar el agua nomás, pero no le tenéis fe. Cuando las piedras, la gradilla, el barro... No, no, si le teníamos fe, pero verlo en acción es distinto, porque acá hace media hora, nosotros llegamos acá hace un rato más largo, pero hace media hora el agua está medio metro más arriba, para serte franco, y con la succión de este camión, que es que es interesante como máquina, uno no la ha visto estas máquinas tanto en terreno, mira cómo succiona todo, esos tremendos peñascos, piedras, barro, lodo, restos de basura, pero tienen que empujarlo con esas palitas, ¿cómo se llaman esas? Eso es herramienta que nosotros somos creadores, se llaman barredores. Oye, ¿qué capacidad tiene el camión, Niohán? Tenemos una empresa que aparte de... Le pregunto al tiro, me preguntan del estudio, ¿qué capacidad tiene el camión? Felipe, ¿podemos mostrar el camión? El camión tiene una capacidad de 15 metros cúbicos, la cual podemos hacer la succión hasta 14, porque tenemos un flotante arriba, si podemos observar el flotante, este que está arriba de las medidas. Ah, este que está acá, mira, permiso Andrés. Dale, dale. Este es el flotante. Ya. Entonces, ahí te va indicando hasta dónde va. Cuando llega arriba, ahí tenemos un aproximado de 14 metros cúbicos. ¿También le queda arco? 14 metros cúbicos. Sí, como tal para llenarlo, y lo podemos llenar de todo este material. Ya, pregunta, porque claro, estamos sacando... ¿Dónde lo dejan? Están sacando el barro, y este lodo y este material, ¿qué se hace después de esto? Lo decantamos, nos dan un sitio específico donde abrimos la compuerta, esta compuerta se abre, tiene unos seguros. ¿Esta compuerta? ¿Cuánto? Se desbloquean estos seguros, y la puerta se abre, esto hace un vacío abanico, y luego se abre la puerta completa. ¿No lo van a ir a tirar al río o no? No, 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 está compuerta, se levanta, y todo el material cae a piso. Ya, y fíjate cómo va Felipe allá arriba, mira cómo va el midiendo la capacidad. Sí, tiene una capacidad, y ahí nos indica cuando está lleno, hace también un sonido peculiar que es como una olla de presión, y nos indica que ya está lleno. Bueno, esto va a explicárselo a la gente que está en la casa, es una aspiradora, pero industrial. Sí, tal cual, esta es una aspiradora como la domiciliaria, la diferencia es que la maquina es de 6 pulgadas y el voltaje es más fuerte, pero es tal cual. Está bueno, vamos a hacer los limpiadores de casa, pero de material. Ya, y por ejemplo, todo ese cerro que está allí de lodo, de escombro, ¿también lo pueden retirar? Todo, lo que pasa es que estoy viendo que eso es gravilla para remodelar el hospital, pero igual todo eso se puede retirar, todo. Mire como si puedes ver la gravilla como se va, sencillamente, eso es una aspiradora que nos llevamos todo lo que no nos sirva acá. Perfecto, Julio César, le doy las gracias, fantástico el trabajo que están haciendo. Perfecto, antes de irnos, Andrés, voy a salir con Felipe a la calle para mostrarte una panorámica de Licantén. Cortito, ¿ah? Porque usted sabe que aquí el hospital, bueno, donde estamos, el hospital quedó inundado, tercera vez. El director nos decía, ojalá que ahora sea de la definitiva, que nos sorprendimos de nosotros. El testimonio en el inicio era bien, 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 sobrecogedor, que ojalá sea el definitivo y que no nos olviden. Sí, que no nos olviden. Y esta es la enorme fila que hay en la ciudad de Licantén, casa que tú mires, Andrés. Tiene el barro por lo menos un metro y medio, acá el río no tuvo piedad, pero la gente está poniéndole todo para sacar, por supuesto, lo más rápido posible. El lobo, porque mientras más pasen los días, más se hace difícil esta tarea, pero con confusiones como esta, con la que estamos viendo acá, la aspiración por lo menos del hospital es una buena señal, pero atención porque después vamos a ver, sistema frontal podría venir nuevamente para la zona acá del Maule. Así que hay que estar atento con la lluvia nuevamente, pero por lo menos el hospital se le está sacando el lodo, lo cual es bien importante, una buena señal que no se vaya a reconstruir acá. Fue un compromiso del Ejecutivo, me imagino que esta vez se cumplirá, la última vez que se entró fue el 2008. Están, imagínate, las urgencias atendiéndolas acá, pero las atenciones más definitivas, Gualañé, Curicó, hospitales un poco más complejos que este. Así que es lo que está pasando acá en Licantén, Andrés. Iván Núñez, muchas gracias por la información desde Licantén. Continuamos en la zona, nos movemos un poquito dentro del mismo lugar con la remoción de barro, de escombros en calles, hogares. Nacho Atenas, vamos contigo. ¿Cómo estás, Andrés Fial? Claro, trabajando a toda máquina, literal, acá en Licantén para levantar una zona que lo ha pasado bastante mal. Mira, vamos a dejar rápidamente la imagen en vivo para que vean un poco adelante y después, ahí en la cámara de Francisco López. Entonces, aquí, Andrés, es donde nos encontramos la jornada de ayer, donde ni siquiera se podían ver las casas justamente por el escombro. Ya han trabajado desde muy temprano distintas instituciones, de hecho, desde la cámara chilena de la construcción llegaron hasta acá con retroexcavadoras. Llegaron camiones también, cerca de seis, siete camiones que estuvieron justamente ayudando a remover todos estos escombros. Los conversábamos incluso con algunos vecinos y nos comentaban que les servía, les ayudaba de la salud mental, porque ya, obviamente, acá en la zona son muy pocos los que se quedan en las casas, se evacúan. Pero el retornar, ver todos sus artículos de hogar, ver que lo que perdieron, obviamente, afectaba mucho más. Entonces, retirarlos quizá ayuda un poquito para comenzar a avanzar. Mira, estamos aquí junto a un vecino. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Oiga, lo he visto todo el día, todos los días trabajando. Ahora fue ya el retiro, por lo menos, de los escombros. ¿Cómo están viviendo estas jornadas? Es complicado, porque igual por el tema de las infecciones, todo el tema, lo que estamos pidiendo nosotros, el tema de que los vacunen a todos, contra la hepatitis, porque está complicado, como le digo, como están removiendo el material, está cediendo como cosas tóxicas al aire. Hace un rato un vecino suyo, don René, que está en un par de casas más allá, nos comentaba que le servía el mucho de salud mental que le retiraron esto, porque volver y mirar todos estos desechos, como que todos los días le recordaba que había perdido todo. Sí, es complicado, porque esta villa, los roles, que yo encuentro que fue la más fiesta, la hemos inundado ya tres ocasiones con esta, vive harta gente adulta mayor. Entonces, es complicado para nosotros, se lo prometió el tema de construir una población, una villa en las alturas. Entonces, ojalá que estas cosas el gobierno las tome en cuenta, lo que uno opina. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Su nombre igualdad? Patricio Urquiola. Perfecto, muchísimas gracias, Patricio. Seguimos avanzando, me quedé sin retorno, no sé si me pueden llamar, pero vamos justamente a seguir conversando, porque hemos estado hablando con varios vecinos de acá, del sector. Aquí está Marcela también, que ahí, con las manos llenas de barro, trabajando, obviamente, limpiando todavía. Todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Queda mucho trabajo todavía, estamos recién terminando de limpiar las casas por dentro, y gracias a Dios, hoy día ya vinieron las máquinas pesadas y sacaron todo lo que era escombro, y luego viene el camión lavando las calles, porque nos sacamos las con limpiar las casas y tenemos un tremendo barrio en la afuera. Lo positivo, me decían que pasaron ya con el tema de la ficha para llenarla, para tener los... Sí, pasaron ayer y nos inscribieron a todos, yo por lo que sea, a todos allí. Ya, perfecto. Pero bien, 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 ojalá que llegue la ayuda luego y podamos empezar de nuevo, de poquito, de poquito. Ahí levantando. Sí, levantando, sí, somos fuertes, así que hay que tirar para arriba, no queda otra. Muchísimas gracias. Ahí está entonces, claro, la información que manejamos nosotros, que esta villa, Los Robles, que al menos hasta la mitad de la cuadra se logró completar la ficha para poder formar, para poder recibir estos beneficios del Estado, recordando que nos habían dicho que la luz, en la jornada de ayer, obviamente acá no hay luz, por lo tanto se oscurece y no se ve absolutamente nada. Las familias también se comienzan a retirar cuando comienza a oscurecer, por lo tanto ha sido complicado también el despliegue, pero al menos ya la mitad de la cuadra de acá, de la Villa Los Robles, de una de las calles quizás emblemáticas de acá, de esta zona, porque, insisto, lo he dicho en otros despachos, acá es donde nos subimos al bote para poder navegar, o sea, para que se hagan una idea de hasta dónde estaba el agua durante las jornadas anteriores. Lo positivo, que la población San Antonio, que es donde estuvo el presidente de la República, ahí nos comentaron que ya estaba completamente catastrada, así que se comienza a avanzar. Las autoridades llaman a tener paciencia también, porque el despliegue tampoco se hace fácil. De hecho, uno de los llamados que han hecho las autoridades y distintas, incluso hasta los mismos vecinos, es a tener ojo con el tránsito, porque, claro, se comienza a ver taco en la calle principal, que es la calle Lautaro, que es donde se encuentra justamente el hospital, porque se corta el tránsito para poder limpiar las calles, para que puedan trabajar con mayor facilidad las retroexcavadoras, para que los camiones también puedan ingresar con mayor facilidad. Por lo tanto, obviamente, es mucho más fácil cuando cortan el tránsito, y eso genera más, está más expedito aquí todo el tránsito. Nosotros seguimos viendo, han llegado varios jóvenes también aquí a ayudar, traen alimentación, han estado desde muy temprano. Chiquillos, no sé si podemos hablar con alguno de ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿De dónde son ustedes? Cuéntenos. Hola, buenos días. Yo específicamente soy de Corbún, nosotros somos de la Universidad Católica del Maule, de la sede de Talca específicamente. Venimos de distintas carreras desde muy temprano hoy día, nos juntamos un grupo de aproximadamente 40 personas, a venir a colaborar con las personas acá de Alicante, tanto en vivienda, también andamos con gente de salud. Y paliándolos, vi harto ahí, y paliando. Bueno, haciendo lo que podamos contribuir, vamos a tratar de estar hoy día en esta jornada, ayudando entre todos, obviamente. De manera voluntaria, ¿se organizaron y vinieron acá? Sí, sí, obviamente. La universidad hizo un llamado vía redes sociales de que pudiéramos rellenar un formulario y poder asistir de manera voluntaria. Así que aquí estamos. ¿Nombre cuál era? Emilio Palma. Emilio, muchas gracias, Emilio. Bueno, ahí está también parte de la solidaridad, Andrés, que también hemos visto en distintas ocasiones los almuerzos también, aquí ayudan a paliar, ayudan a ordenar, ayudan a limpiar. Ha sido complicado, obviamente, esta jornada, todavía queda mucho camino. Nosotros estamos en una calle que ha mejorado mucho la postal comparándola con el resto de los días, pero uno cuando hace un recorrido por otros puntos todavía falta mucho escombro por retirar, falta todavía por limpiar. De hecho, lo que más le importa ahora a las oficinas de acá es también traer artículos de higiene por lo mismo, por el olor, por todo lo que ha generado esta inundación, estos escombros, esta basura, por lo tanto también es muy importante eso. Más temprano estuvimos con el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que justamente nos entregó algunos detalles de cómo ha ido avanzando todo este despliegue que hay para poder llenar esta ficha y poder tener acceso a este financiamiento. A continuación, los invito a escuchar parte de las declaraciones. Nosotros estamos trabajando para que los equipos hasta el día jueves, a última hora, terminen digitando todas las fichas que se hayan recopilado durante esta semana. Luego, el viernes, hacer el trámite administrativo de poder enviar la nómina interior para que el pago se ejecute y el día lunes ya esté en las cuentas de las personas. Y ese es el primer apoyo. Pero muchas familias que tuvieron problemas y afectación grave en las viviendas va a acercarse el mismo después con nuestra ficha. O sea, nuestra ficha es el piso que ellos agarran para ir a las viviendas que están más afectadas, ver un levantamiento técnico con arquitectos, con ingenieros, con los equipos técnicos que se requieran para ver qué intervención se puede hacer en ese lugar. Ahí veíamos parte de las declaraciones del ministro Giorgio Jackson. Nosotros antes vamos avanzando y vamos encontrándonos con más personas solidarias. Estamos acá, disculpe, ¿su nombre cuál es? Elena. Elena, aquí también andan entregando alimentación. ¿Cuál es lo que están haciendo? Mire, yo soy la representante de la Junta de Vecinos de aquí de la Población, soy la presidenta, y estas personas de un colegio vinieron a aportar, a ayudarnos con alimentación para todos los vecinos que son profesoras, educadoras, y ellos con todo el cariño vinieron a aportar a nuestra población, igual que la Villa del Bosque que viene más atrasito, también con más alimentación para nuestra villa. ¿Ha sido importante la ayuda de vecinos, de personas de los alrededores? Más que agradecida, de verdad, se han aportado un 7 y no tenemos cómo agradecerles todas estas ayudas que nos están llegando gracias a Dios, que nos está abriendo el solcito y vamos a salir adelante. Eso es lo más importante, la resiliencia de los vecinos de acá que ya sacando los escombros han levantado incluso un poco la moral, están un poquito más... Sí, de la mañana estábamos tristes cuando se llevaban todas nuestras cosas, era una pena muy grande para todos, pero como somos chilenos vamos a salir adelante de esto, con el apoyo de todos, que lo están haciendo, feliz, y muy agradecida de todas estas personas, de verdad. Ahí veíamos las declaraciones de Elena, nuevamente estoy sin retorno por si acaso, por si me pueden llamar, siguen los trabajos, siguen sacando también distintos escombros, siguen llegando también personas acá de manera voluntaria. Estamos cerrando contigo, lamentablemente Ignacio no nos escucha, lo veíamos el testimonio, generosidad, entereza, también importante lo que veíamos, generosidad de parte de la ciudadanía para ir en ayuda de sus vecinos. Nos vamos a trasladar desde la región del Maule a la región un poquito más al sur, al Bío Bío. Un impactante rescate se realizó en las correntosas aguas del río Bío Bío tras el volcamiento de un bote que intentaba rescatar a una yegua. Fernando Reyes nos cuenta esta increíble historia. Fernando, un abrazo a la distancia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo está Andrés? Estamos en San Carlos de Purén, en la parte sur de la región del Bío Bío, a orillas, como se puede apreciar, del río Bío Bío, que se ha transformado en un torrente muy caudaloso que ha generado complicaciones enormes. Pasamos a revisar de inmediato las imágenes que fueron viralizadas en las últimas horas por un grupo de rescatistas que intentaron infructuosamente rescatar a una yegua, a una yegua que nos hemos enterado hoy, que se llama Milagro, precisamente en alusión a haber salvado con vida, pese a la emergencia que se ha vivido en esta parte del país. Como se puede apreciar, estos tres rescatistas intentaron cruzar el torrente, pero su embarcación se sobró y quedaron solo soportados por algunas ramas, grabaron un video, lo viralizaron, y solo así fue posible rescatarlos. Por parte del personal del grupo especializado en rescate subacuático del cuerpo de bomberos de Mulchen, que acudió afortunadamente y a dos horas de haber permanecido bajo el agua estos tres rescatistas que intentaron de manera infructuosa, como decimos, porque destruyeron su embarcación, ellos llegaron desde Tomenos, nos contaron para intentar prestar colaboración precisamente a un campesino de acá de la zona que está lamentando porque todavía no logra recuperar su animal. Estuvimos anoche a tan solo segundos de haber sido rescatados, logramos conversar sucintamente con ellos, luego de haber estado más de dos horas bajo el congelamiento propio de las aguas del río Bío Bío, que por momentos, dicen los habitantes, se ha transformado en un verdadero mar, aquí en la parte sur del río Bío Bío. Vamos a escuchar parte de los registros que fueron viralizados, con los cuales pudieron ser rescatados estos rescatistas, que quedaron suspendidos por varias horas, por dos horas, aquí en medio de las aguas. Vamos a escuchar. Por favor, necesitamos apoyo de algún helicóptero para que nos pueda sacar de esta situación. Hasta el minuto estamos bien, estamos aguantando, como pueden ver, pero no quiero que pase más tiempo, porque cualquier minuto puede cambiar la condición. Combustible, los trajes de... Bueno, ahí se podía escuchar la tranquilidad increíble que mantenían, pese a estar con la embarcación volcada, pese a estar inmovilizados, y en medio de un torrente muy, muy caudaloso, suspendido solo de algunas ramas, de algunos árboles, algunos árboles de aromo que se encuentran acá, y que fueron también la causa de un rescate también que no logró su objetivo por parte de una patrulla militar. Anoche, a poco de ser rescatados, estos tres rescatistas conversaron con nuestro medio, relatándonos esos momentos interminables, esos segundos que fueron verdaderamente terribles para ellos, porque anoche pensaban que todo se complicaba y que afortunadamente logró un final feliz gracias a la acción del Cuerpo de Bomberos de Mulchén. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos entregaron, luego de haber sido rescatados aquí, en medio de las gélidas aguas del río Bío Bío. ¿Nos aferramos a un arbolito, no? ¿Pensaba lo peor? Bueno, en el momento no se piensa en nada, piensa uno en rasguñar, donde agarrarse. Así que ahí agarramos los arbolitos, amarramos el bote, bien amarrado para que le sirviera de protección. Y ahí a esperarnos, porque la corriente estaba muy fuerte, como para intentar salir para el orillo. Gracias a Dios pudimos sortear esta inclepencia que tuvimos. ¿De dónde se sacaron fuerza? Nos sirvió como experiencia. El entrenamiento, sin duda, pues, bueno, yo soy buzo profesional. Él bucea de los 15 años, de los 10 años. ¿Y tu suegro? Estamos apegados al mar, sí, él también, trabajó mucha parte de su vida en el mar. Estamos en vivo y en directo con Renato Soto. Sucintamente, don Renato, su yegua sigue sin lograrse rescatada. Sin embargo, los rescatistas que sosobraron reanudarán el esfuerzo por intentar rescatarla desde esta isla que está a su espalda, ¿verdad, Renato? Sí. ¿Cuál es la situación en que se encuentra usted? Yo creo que mi yegua se salen. Eso es lo que está pidiendo. Bueno, muy cortitas las palabras porque no queremos abusar de la emoción que tiene. Evidentemente, lleva cuántas horas ya, dos, tres días ya, sin poder regresar. Su yegua está preñada, está muy próxima a alumbrar un potrillito. Él espera recuperarla. Por eso ha pedido también la colaboración y estos rescatistas casi entregaron su vida infructuosamente. Y, bueno, está a la espera, evidentemente, de lograr rescatar su animalito. Así que, Andrés Vial, estaremos dando cuenta de toda esta maniobra de rescate que se intenta por parte de los campesinos en busca de recuperar sus animales. Único sustento del trabajo para muchos. Sí, lo que significan esos animales para tanta gente. Tú lo sabes bien cuánto lo ha reporteado en la zona. Fernando Reyes, un abrazo a la distancia. Que te vaya bien. Nos trasladamos desde el Bío Bío hasta la región, volvemos a la región del Maule, porque hoy se cumplen cuatro días de búsqueda del bombero desaparecido en el sector de Río Ancoa. Todo mientras, ayudada a damnificados por el desborde del río. Esto es la primera jornada prácticamente de problemas en la zona el día sábado. Ricardo Muñoz con todos los detalles. Ricardo, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Te saludamos, como lo decías tú, desde el sector de acá, desde Vega Ancoa, en la comuna de Linares, donde se ha extendido desde la jornada del sábado la búsqueda de dos personas. Un adulto mayor de 89 años, Pedro Ibañez, y también un voluntario de bomberos que acudió en su socorro durante esa jornada. Hablamos de Robinson Altamirano. Dos personas que terminaron extraviadas luego de la crecida del río que vemos ahí en imagen en vivo a esta hora de la tarde parte de lo que ha ocurrido acá en esta zona, donde se han desplegado distintos equipos de emergencia y rescate para prestar apoyo a los vecinos, quienes han participado también de la búsqueda apoyando y también participando del rescate de algunos enseres como bidones, electrodomésticos e incluso una bandera chilena que lograron rescatar ahí en medio del agua que invadió gran parte de las viviendas, 25 casas que se encuentran instaladas acá en el borde del río Ancoa, en la comuna de Linares. Una situación que ha provocado, por ejemplo, que se desarrolle la solidaridad entre los propios habitantes, quienes se han apoyado entre ellos para, por ejemplo, retirar algunos animales, electrodomésticos, como les decíamos también, mascotas que mantenían acá en este lugar, donde además se ha dispuesto el trabajo de maquinaria para lograr realizar una suerte de pretil, como vemos ahí en imágenes, con estas piedras para poder detener estos brazos y articulaciones que se crearon a propósito de la crecida del río. Esto no busca en ningún caso intervenir el cauce natural de este estero, sino que más bien controlar estos brazos extra que se generaron y que terminaron invadiendo algunas de las viviendas acá en este sector. Estuvimos conversando con vecinos, algunos preocupados en alerta, algunos incluso quieren irse, Andrés, ya preocupados y totalmente superados por esta situación. Pasemos a escuchar lo que nos contaron habitantes de acá, del sector Vega, en Coa. Lo vemos a continuación. Él fue a salvar igual su ayuda, a salvar gente y que le pase esto igual, su familia, todo eso. Pésimo. Por lo que no tengo entendido, no se sabe nada de él, tú y yo. Es mucha pena, sobre todo los familiares, que los familiares tienen que estar desesperados por buscar al bombero y no lo encuentran, porque ese es el problema. Una lástima todo eso, porque es un cabro joven, un cabro muy joven. Entonces, realmente me da lástima. Ahí escuchamos declaraciones también de vecinos de este bombero Robinson Altamirano que lamentaban el extravío de este voluntario que vino a apoyar efectivamente durante este sistema frontal que se registró con fuerza acá en la región del Maule y que no ha podido retornar a su casa, ahí en Linares, donde llegábamos en busca de testimonio de su familia que no quisieron entregar declaraciones producto de lo ocurrido con esta situación. Estuvimos conversando también, como les contábamos, con vecinos quienes se mostraban preocupados, también con autoridades quienes entregaron detalles respecto del trabajo que se desarrolla con las grúas y también con la retroexcavadora para poder realizar intervenciones que permitan que las personas puedan ingresar a sus casas y rescatar parte de lo que ha quedado durante esta jornada. Lo pasamos a escuchar ahora. La idea es cortar el flujo de este estero, digamos, cortar los brazos del río y tratar de devolver el cauce que tenemos ahora en este minuto, que es este brazo más uno que está más abajo donde hubo el rescate, donde estaban ustedes hace un minuto. La idea es cortar ese flujo y disminuir, digamos, la potencia que tiene este caudal. Hoy en día nos encontramos en otra etapa que ya es más de rastreo de las personas que se encuentran en presuntas desgracias. Afortunadamente, de las personas que estaban, solamente mantenemos dos pendientes en presuntas desgracias y que estarían acá. Es por eso que uno de los focos principales de atención es este, en donde se están buscando indicios, distintas situaciones que nos permitan establecer dónde están estas personas. Hasta que encuentren al bombero. Ese es el objetivo que se han trazado los voluntarios que llegaron hasta este lugar. No se van a ir hasta que encuentren a este bombero que prestó servicios y ayuda a este adulto mayor y que terminó desapareciendo junto a él la tarde-noche del día sábado. Con esa imagen en vivo de Luis Armenter nos vamos a despedir y vamos a quedar, por supuesto, atentos a lo que ocurre acá con este retiro de enseres y rescate que se ha realizado durante esta jornada, Andrés. Una larga tarea, Ricardo Muñoz. Muchas gracias por la información. Desde la región del Mauro nos movemos ahora a O'Higgins porque hay un sector de Coltauco donde no ha llegado ningún tipo de ayuda. Las familias ni siquiera han podido llenar las fichas para recibir el apoyo. Leila Zapata ha estado reporteando el tema durante toda esta jornada. Leila, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Específicamente, este sector es el sector de los marcos. Acá en la comuna de Coltauco donde, como tú muy bien decías, no ha llegado ningún tipo de ayuda, no ha llegado personal militar, no han llegado a aplicar la ficha para la recuperación, para este bono de los enseres que va a entregar el gobierno, pero ha sido una situación muy compleja porque hasta este punto ni siquiera había llegado personal para poder limpiar el barro. A cinco días de la tragedia nos encontramos con zonas que están bajo 15, 20 centímetros de lodo, un lodo que ya se va a comenzar a secar y que si no se retira con premura va a generar muchas complicaciones en este sector donde pudimos conocer la historia de la señora Leontino, 81 años, vivía completamente sola, perdió absolutamente todo, ni siquiera tiene servicios, ni ollas, nada, no tiene nada. Lleva cinco días comiendo galletas, leche, porque la ayuda de particulares que está llegando al sector del Molino no ha alcanzado a llegar hasta acá, hasta los marcos. Durante la mañana hicimos un llamado, aparentemente surtió un poco de efecto porque han entrado algunas camionetas con artículos de aseo, con cajas de mercadería preguntando precisamente dónde estaba esta abuelita. Pero mira, entre toda esta tragedia sí tenemos algunas buenas noticias, porque estamos aquí con uno de los encargados del agua potable rural de acá del Molino. Usted anoche hizo un llamado con Iván Núñez y hoy día ese llamado hizo efecto. Cuéntenos un poco cómo va el tema de la reparación y poder recuperar el agua potable para todo este sector que son más o menos 1.200 casas que no tienen en este minuto el servicio básico. Buenas tardes, mi nombre es Diego. Lo que necesito ahora, apoyo de otras APR, si pueden sumarse, por favor, mire que somos dos operarios, hasta el momento no somos capaces para arreglar muchas cosas que hay. Entonces necesitamos más motobombas porque me llegaron ahora en la mañana dos motobombas y un generador. Le doy las gracias a don Rodrigo Barrera por el apoyo que está haciendo, pero ahora necesito también que si se puede sumar, por favor, una APR para que los ayude porque tengo que cortar el agua ahora como a 600 personas para reparar acá en el Molino y Unión Sala. Allí estuve reparando con mi compañero en Loreto, pero hay hartos arranques que están malos, así que se pueden venir con motobombas. Estos APR, estos Agua Potable Rural, dependen, tienen una fiscalización de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. ¿Han recibido algún tipo de ayuda? Bueno, ayer vino para acá, vinieron, pero nosotros un poco, conversamos un poco, pero no, no, solo cuestionarnos. Solo nos cuestionaron la labor que nosotros cumplimos acá en este APR. ¿Cuál es el llamado que se le hace en ese sentido entonces a la autoridad? El llamado es que el municipio se haga presente en estos momentos acá para tener, sentir el apoyo del municipio acá, por lo cual, no se han acercado ni siquiera a preguntar qué nos falta. De hecho, Dirección de Obras Hidráulicas en estos momentos no, tampoco, se ha hecho aporte aquí, nada, por lo cual, le hago un llamado a todos ellos que necesitamos cooperación de, bueno, del gobierno más que nada. Perfecto, mira, ahí estaba el llamado entonces Andrés de estos operarios de el agua potable rural de acá, de este sector de El Molino y Loreto que tiene al menos 1.200 personas que dependen de este servicio tan básico como es el agua potable, así que también el llamado es a la gente que viene a colaborar acá a que traiga agua, agua embotellada porque se necesita, a esta hora está haciendo calor y la gente que está trabajando, la gente que está tratando de sacar el barro de sus casas requiere también poder hidratarse y poder también tener alimentos, también un llamado a la gente que está preparando por ejemplo estas hoyas comunes acá en el sector del Molino que ojalá esa alimentación no tengan que ir a buscarla afuera a la gente sino que puedan traérsela hasta acá atrás, hasta el sector de Los Marcos donde vimos la historia de la señora Leontino, 81 años, es imposible que ella pueda moverse 20 cuadras a buscar un plato de comida. Es una situación que es compleja acá en la comuna de Coltauco, ha llamado mucho la atención la falta de apoyo gubernamental de parte del Estado, al respecto habló el subsecretario del Interior Manuel Monsalde quien estuvo reunido con los alcaldes acá en la región de O'Higgins durante esta mañana escuchamos sus declaraciones. Por eso hemos venido a la región, porque una de las cosas que queremos garantizarle a los alcaldes es poder contar con el apoyo para que la información de la comuna pueda ser levantada de manera oportuna. No hay ninguna limitación en materia de recursos. Si en Coltauco se requiere contratar maquinaria para limpiar las calles, para sacar el barro de las casas, para poder limpiar las fosas sépticas, para llevar alimento, para llevar agua, no hay limitación de recursos. Por eso es muy importante fortalecer la coordinación entre el Estado y los municipios y eso es lo que estamos haciendo aquí en la región. Una coordinación que hasta ahora lamentablemente no hemos visto acá en este lugar, solamente, como se dice en buen chileno, el ñeque de las personas que finalmente entre todos se han ayudado, entre los mismos vecinos, la gente que ha venido de otras comunas acá a este lugar a colaborar, así que el llamado es poder agilizar, por ejemplo, la aplicación de esta ficha para poder ir en ayuda de las personas. Vimos recién que está llegando una camioneta del Ministerio de Desarrollo Social a este punto, ojalá que vengan a aplicar la ficha a estas personas los funcionarios del Ministerio. Seguimos atentos a lo que pueda acontecer acá en el sector de los marcos en la región. Dime, Andrés. Sí, justamente que esto, lo que tú remarcabas, lo que tú subrayabas, la falta de presencia del Estado, también la molestia de esos vecinos, trabajadores que vienen a dar su mano desinteresada para ayudar. Ayer lo veíamos, por ejemplo, en nuestro sector de Coltauco en el despacho de Juan Carlos Alarcón, jóvenes de 18, 19, 20 años, universitarios de otras zonas, incluso que venían de Doñigüe, de otros sectores de la región de O'Higgins, llevaban su propio tractor para sacar cosas de las casas. O sea, de verdad, emociona la interesa, la fuerza de jóvenes, de señoras, de señores. Tú contabas la historia de esta mujer de 81 años, pero remarcar y subrayar la ausencia, lamentablemente, del Estado. Claro, lo decía el subsecretario, van a estar todas las lucas en Buen Chileno para que la gente pueda recibir ayuda. El tema es que, como tú bien lo relatas, recién estamos viendo, tú estás viendo ahí, in situ, una camioneta del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas de estas personas no pueden moverse a las municipalidades para ir a llenar esta famosa ficha. Y también se da en muchos sectores. Si tú lo sabes bien, y aquí te dejo la palabra, Leila, es que las mismas municipalidades se han visto a problemas inundados, los mismos trabajadores en sus casas, en sus vidas personales, también se han visto problemados. Así es, Andrés. De hecho, mira, te puedo contar que fuera de cámara, funcionarios me indicaron que hasta ahora solamente se han podido aplicar 200 fichas acá en la comuna de Coltauco. solamente 200 fichas de un universo de al menos 3.000 afectados que son los que están entre los sectores de El Almendro, Monte Grande, acá en El Molino, acá en el sector de Los Marcos y también en la zona de Loreto y El Aroma. Así que, es una situación compleja. Muchos nos han dicho que se han visto sobrepasados con esta emergencia. Así que, el llamado entonces es a poder buscar una forma de poder agilizar la ayuda a las personas y también coordinar la ayuda de los privados que van llegando a este lugar para que la ayuda pueda repartirse efectivamente para todas las personas y no se queden en la entrada de la carretera. Leila Zapata desde la región de O'Higgins. Seguimos conectados contigo en caso de cualquier novedad. Nos movemos ahora a la región del Bío Bío. El rubro del turismo es uno de los más afectados en el Salto del Laja, región del Bío Bío. Oscar Jara ha reporteado en terrenos, tiene todos los detalles. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, mira, nos hemos trasladado acá porque les queremos mostrar lo que se está haciendo aquí, ya les vamos a contar los detalles, en los saltos del Laja donde le hemos estado mostrando el último día toda esta zona fue afectada por el río Laja, todo esto quedó cubierto por el agua y aquí 18 locales de esta fila de locales que están instalados por el costado bordeando el río, 18 locales sufrieron daños desaparecieron literalmente, solo de 3 de estos 18 locales lograron sacar lo que los artesanos tenían en el interior. Hablamos de personas que venden distintos productos y que han trabajado en este lugar por años, es un lugar muy concurrido sobre todo en el verano, aquí todos quienes pasan se desvían un poquitito por la ruta 5 Sur y llegan a los saltos del Laja, aquí pueden almorzar, dormir, alojar, hay camping y también está esta ruta que conduce hacia el mirador arriba de los saltos del Laja, una ruta obligada, muy bonito y por supuesto obligado también era visitar a los artesanos, muchos de ellos perdieron absolutamente todo. El tema Andrés es que aquí no tienen tiempo para lamentarse porque nos decía una dirigente, ellos estaban preparándose para esta temporada, para las vacaciones de invierno y bueno, el río le jugó esta mala basada. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos, usted es locatorio aquí, No, ahí es él. Nos vamos a alejar un poquitito porque queremos molestar lo menos posible porque aquí como les decía están trabajados los dos maquines, usted es artesano, es su propietario. Sí, son propietarios aquí. ¿Cuál es su local? No, estamos un poquito más arriba, no tuve tanto daño. Pero aquí están todos todos los trabajos. Estamos cooperando seguidos, hay que levantar al tiro los compañeros rápidamente. Ya, ¿y ustedes aquí tienen plazo pretenden terminar? Sí, lo antes posible, antes de la vacación de invierno, ojalá. ¿Y esta semana? Esta semana tenemos que dejar levantado. Muchas gracias. Sí, fíjense que vamos a seguir recorriendo, vamos a avanzar un poquito más allá. Ustedes ven mucha gente trabajando, pero no son personas, hay una cuadrilla enviada por la municipalidad, pero todos los demás son los propios artesanos que están con sus propias manos trabajando para ellos y para sus compañeros que perdieron todo con la subida del río, que aquí subió cerca de 15 metros y arrasó, como les decía, 18 locales. Aquí, vamos, voy a molestar a Fabiola que es la dirigente, Fabiola, la molesto un poquitito porque Fabiola es una de las representantes de los locatarios del local, pero además perdió su local. Sí, también perdió un monote. ¿Dónde estaba su local? Ahí donde está el caballero trabajando con la máquina, ese era mi local. ¿De qué era su local? Yo soy, tengo una fábrica de figuras de yeso, así que teníamos yeso, tengo lana de oveja, telares, madera, todo lo que era portabotella, portabasos, ese tipo de cosas, ese tipo de artesanía. Fabiola y ahora, han pasado dos, tres días, ustedes ya están de pie, pero los recursos para poder levantarse, ¿de dónde salen? Mira, la verdad es que hemos movido todo tipo de recursos, particulares, amistad, municipalidad, gracias a los dos municipios, bueno, tres serían en este caso, la municipalidad de Yumbel que está desde el día uno con nosotros, la municipalidad de Cabrero, la municipalidad de Los Ángeles, que son los tres que forman parte de acá del territorio, nos han aportado en todo, con sus maquinarias, con sus materiales, con arena, ripio, todo lo que hemos necesitado y aparte con personal que tú ves acá que está trabajando también municipal. Una parte, porque muchos de ellos son ustedes mismos que están... Exacto, claro, estamos nosotros con los artesanos trabajando acá, la gran mayoría acá estamos las mujeres haciendo las partes de cocina, gestiones, los hombres trabajando con la pala, con las maquinarias y también particulares, en este caso Mininco, en este caso, por ejemplo, la ferretería de Yumbel, la ferretería Chile Mat, que es la ferretería de Yumbel, que también nos está aportando, nos está ayudando. ¿Y qué les falta, Fabiola? Mira, nos falta madera, porque ahora justo estaban los chicos... ¿Usted va a pasar el aviso? Nos falta madera, tapa para poder hacer las divisiones y poder hacer después el relleno, que son los moldajes. Entonces necesitamos madera, necesitamos planchas de zinc, porque es para después poner los forros y poner los techos. Necesitamos un poco más de estabilizado, que nos va a faltar, y bastante cemento. Cemento sí, porque tenemos que hacerlo más alto de lo que era. Y aparte de que esto, también que quede muy claro, esto no es producto de la naturaleza. Nosotros llevamos muchos años trabajando acá. Todos los años acá es lluvioso. El sur, cae mucha lluvia y es rico el invierno acá. Y este río Laje, todos los años se rebalsa. Todos los años. Pero llega hasta una cierta parte. Este año no pasó eso porque los embalses se llenaron, se llenaron y no soltaron agua. Como no soltaron agua, la soltaron cuando ya estaban colapsados y quedó la destrucción total para todos nosotros y también para todos los sectores del lugar. Y ahora ustedes se están perdiendo días importantes. Porque la vacación, uno piensa que el verano, el salto de Laja, pero el invierno, el paisaje, con el salto de Laja con un poquito más de agua, también es un atractivo turístico y se lo están perdiendo. Por lo tanto, el plazo que tienen ustedes para levantarse, ¿cuánto es? Una semana. De aquí al lunes. Al lunes tenemos que ir a estar con los locales armados, aunque sean provisorios, porque nosotros como locatarios y artesanos del lugar, antes, este fin de semana, eran tres días de feriado. O sea, sábado, domingo y lunes. Aparte, empezaban las vacaciones de invierno. Entonces, los locales estaban llenos. ¿Y aquí va a estar todo autorizado para que vengan los turistas por las distancias? Porque aquí no hay divisiones. Estamos haciendo el cierre perimetral. Todo ahí se está armando ya el cierre perimetral. Una vez que esté terminado, que esté listo y que esté con todas sus tablas, se va a llamar al municipio de Cabrero, porque el municipio de Cabrero es la jurisdicción de ellos. Entonces, el alcalde Mario Yerqui, súper buena acogida con él. Nos ha apoyado y nos ha ayudado en todo. El alcalde Yumbel, José Sáenz, que es igual. Una maravilla al alcalde. Muy bien, gracias, Fabiola. Y el alcalde de Los Ángeles también. Todo ayuda a CIR. Todo ayuda a CIR. Así es que hacemos un llamado a todos quienes nos puedan colaborar. Gracias. Ahí está pasado el aviso también que todavía necesitan materiales acá en la JAB. Bueno, ahí ustedes ven los artesanos que están trabajando. Todo esto quedó cubierto por el agua. Aquí, a la izquierda, había locales. Un poquito más allá hay un camino de madera que conducía hacia los altos de Los Altos del Laja. Nos vamos a correr porque van a molestar. Pásenlo más. Todo eso desapareció, pero eso ya queda fuera de la jurisdicción de los artesanos. La municipalidad tendrá que hacerse cargo del resto. Y aquí, de fondo, hasta el paisaje de Los Altos del Laja ha disminuido bastante el agua. Si ustedes recordarán ese islote que está ahí, esa roca gigante, estaba cubierta por el agua el sábado, el domingo y hasta el lunes y ahora comienza a bajar el agua aquí en el río Laja Andrés, por fortuna. Sí, también te decía, el color del agua es distinto respecto a lo que era el fin de semana, por ejemplo. Sí, sí, bueno, aquí nosotros estuvimos el domingo, todo lo que se ve de la roca que está ahí al frente, todo eso estaba cubierto. Quedaba el árbol fuera del agua. y acá no nos podemos acercar más por seguridad, pero el río todavía tiene que descender por lo menos seis u ocho metros más abajo de la roca y ahí es donde lo vamos a ver habitualmente en verano y en invierno sube un poquito más, pero no como lo que subió ahora, que si vemos la roca que está al frente, ahí se puede dimensionar claramente hasta dónde llegó el agua. Se fijan que arriba hay unos cercos, todo eso, gran parte de eso quedó cubierto por el agua. O sea, 15 metros subió el agua en definitiva tanto así que alcanzó acá los locales que también estaban alejados, había una cerca acá que impedía el paso de las personas hacia la orilla del río, bueno, todo eso desapareció y poquito a poquito el río ya comienza a su normalidad. Oscar Jara, muchas gracias por la información desde la región del Bío Bío. Buenas tardes. Vamos a revisar información de la economía porque esto también, este sistema frontal, lamentablemente, lo que se ha vivido en la zona centro-sur del país está teniendo efecto en ciertos productos de frutas y también de algunas hortalizas, de algunas verduras, pese a que la autoridad ha señalado por todos los tonos de que los precios se han mantenido más bien parejos, hay algunos productos en ciertos mercados mayoristas de la capital que sí se han visto afectaciones de acuerdo a mediciones que se han hecho desde instituciones. Pasemos a revisar la primera gráfica para graficar bien, valga la redundancia, este es un estudio del Observatorio del contexto económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cuál es el trabajo que se hace acá? Se compara los precios del pasado martes, la semana pasada, 20 de junio, con los productos con los mismos precios del día de ayer, 27 de junio. Son datos que publica la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, la ODEPA. Se compara aquí los precios de la semana pasada con esta en Lo Valledor y también en la Vega Central. Pasemos a revisar la primera gráfica para entender, por ejemplo, el precio de la selga, precio unitario. No estamos hablando ni de quién, no, el precio unitario. El 20 de junio en Lo Valledor, la selga unitaria, precio unitario, la unidad estaba en 856 pesos, de acuerdo a este catastro de la UDP, sube 27% a 1.086 pesos, de una semana a otra. Hay una afectación, de acuerdo a esta medición. En la Vega Central, de 941 pesos a 1.035. Ahí el alza es un poquito menor, 10%. Vamos con el siguiente ejemplo que se ha tomado en esta medición hecha por la Universidad de Diego Portales en base a las cifras entregadas por la UDP. Se compara la semana pasada, el martes de la semana pasada, reitero, con este martes. La lechuga, precio unitario, el 20 de junio, el martes pasado, 292 pesos en Lo Valledor, sube 43%, a 422 este martes, 27 de junio. Ayer, en la Vega Central, el alza en menor, desde 380 a 428, Vega Central, un alza de 16%. Y el último ejemplo que tomamos respecto a la comparación de precios de la semana pasada con esta es el repollo morado. Es bueno el repollo morado. Precio unitario también, el 20 de junio de la semana pasada, 736, cayó de precio, 8% en Lo Valledor, a 679, y en la Vega Central, de 987, a 1201, un alza de 22%. Son las alzas en algunos productos, no estamos diciendo que todos han subido de acuerdo a este cruce de datos que hace la UDP con cifras de la UDP. Pero vamos a seguir revisando otras informaciones de la economía, otras informaciones que tienen que ver con la contingencia porque, obviamente, también hay créditos que pagar, créditos para hipotecarios, créditos de consumo, créditos comerciales, y muchas veces lo que ocurre es que ocurren o se dan ciertas facilidades de pago, justamente, postergaciones en pagos de hasta 6 cuotas y renovación automática de la línea de crédito para los clientes del Banco Estado afectados por las inundaciones en la zona sur del país, anunció esta mañana este Banco Estatal. Cristóbal Vera nos cuenta todos los detalles. Cristóbal, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Claro, estragos, graves daños son los que han causado estas intensas lluvias a raíz de este sistema frontal que sigue afectando a la zona centro-sur de nuestro país y que incluso ha derivado en varias inundaciones, es una situación lamentable y es por eso que Banco Estado anunció un paquete de medidas, una serie de medidas con las cuales la entidad financiera busca de alguna manera apoyar a los afectados por estas lamentables inundaciones, una serie de medidas principalmente económicas con las cuales también buscan apoyar de alguna manera y aliviar el bolsillo de los clientes de Banco Estado. Ahora bien, ¿cuáles son de manera concreta estas medidas? Primero, para los clientes personas de Banco Estado habrá una postergación de seis cuotas sin interés para el pago de créditos de consumo y también una postergación de seis dividendos sin costo para el pago de créditos hipotecarios. Ahora, por otro lado, para las micro, pequeñas y grandes empresas, para las MIPIMES, va a haber una postergación de seis cuotas para el pago de créditos comerciales y también una postergación de seis dividendos para el pago de créditos hipotecarios con fines generales. Ahora, importante destacar esto porque tanto para el segmento clientes personas como también para las MIPIMES, bien digo, va a haber una renovación automática de las líneas de crédito. Además, se suspendió el envío de mensajería promocional y las acciones de cobranza para quienes, específicamente para los clientes que residan en las regiones que hoy están siendo declaradas como zonas de catástrofe. Tenemos declaraciones por parte del presidente de Banco de Estado. Los invito a que pasemos a escucharlas. Se dispuso que la postergación de seis cuotas sin interés para los clientes asociados con créditos de consumo. Algo similar aplica a los créditos hipotecarios con la postergación de seis dividendos sin costo para el cliente. En el caso de micro, pequeña y mediana empresa vamos a entregar facilidades asociadas con créditos y reprogramaciones que pueden incluir la postergación de seis cuotas. Claro, y esto no es todo porque durante esta jornada también se dio el vamos a la campaña de donación tanto para Cruz Roja como también para bomberos. Esto en la lucha contra esta lamentable situación, esta emergencia que vive la zona centro-sur de nuestro país. Una de las principales medidas que se va a habilitar un botón de pago en la aplicación de Banco Estado donde los usuarios de esta aplicación van a poder entonces pinchar este botón de pago y van a poder realizar donaciones de manera expedita y simple donaciones que van desde los mil pesos cinco mil, diez mil pesos hasta lo que claro, el usuario o la usuaria estime conveniente. Tenemos declaraciones también por parte del presidente de Nacional de Bomberos los invito a que pasemos a escuchar esas palabras. Recursos que llegan a través del gobierno de la municipalidad de los gobiernos regionales nunca es suficiente para nosotros como instituciones. Por lo tanto, llamo a todas las personas que siempre recuerden el número de la cuenta corriente que es muy particular, 132, que es el teléfono donde tienen que llamarnos cuando tengan alguna emergencia. Banco Estado 132 en beneficio de bomberos de Chile. Distintas medidas entonces anunciadas durante esta jornada por Banco Estado también por bomberos donde de alguna manera se busca apoyar a estas personas que lamentablemente han sido afectadas por las inundaciones a raíz de este sistema frontal que sigue azotando a la zona centro-sur de nuestro país y también esta campaña de donación para los bomberos, también para Cruz Roja con el fin de que ellos puedan seguir enfrentando esta situación, esta lamentable emergencia. Ellos la saben para que no haya ninguna duda, un nuevo botón de pago en la aplicación de Banco Estado para los y las usuarios con el fin de que puedan realizar donaciones para bomberos y Cruz Roja de manera expedita y simple y también estos anuncios que fueron entregados hoy por parte de Banco Estado donde las principales medidas van en ayuda de las y los clientes y donde se va a poder postergar, bien digo, el pago de distintas cuotas ya sea de créditos hipotecarios o también de créditos de consumo. Sí, Cristóbal Vera, muchas gracias y ojalá que este ejemplo de Banco Estado lo siga la banca privada en deudores se requieren facilidades en términos de créditos de consumo en créditos comerciales para las pymes en créditos hipotecarios ojalá que este ejemplo que marca en esta y otras catástrofes Banco Estado lo siga la banca privada. Vamos a continuar con otras informaciones siempre relacionadas con el sistema frontal con esta tragedia que se ha vivido en la zona centro-sur del país lo vemos en la imagen agricultores de Gualañé esto es la región del Maule provincia de Curicó perdieron sus cosechas Jan Jaquetti nos cuenta más sobre ellos desde el lugar Jan, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola Andrés estamos en tierras agrícolas una de las más afectadas justamente en la comuna Gualañé en donde aquí a mi izquierda se encuentra el río Mataquito su crecida provocó unas grandes pérdidas respecto a la cosecha de repollos lechugas coliflores y otras hortalizas además de más productos que durante todo el año a nosotros nos abastecen bueno, aquí también hay personas que lo perdieron todo, viviendas por la inundación pero sobre todo por el aumento del río Teno mucho más arriba y también Lontué ahí es cuando se forma el Mataquito y con la fuerza que tomó durante las últimas precipitaciones fue que causó todos estos destrozos y también ahora lo que ven en pantalla de Luis Guajardo es justamente el torrente que todavía es muy caudaloso y ha pasado los días de este temporal bastante fuerte en nuestro país pero queríamos conversar con Felipe Fuenzalida él es agricultor que también lo ha perdido todo y está buscando una solución hola Felipe hola que tal buenas tardes estamos en vivo para 24 horas Televisión Nacional cuéntame sobre las pérdidas que has presentado mira así aproximadamente las pérdidas son cuantiosas aquí en la comuna más de mil hectáreas perdidas por esta boca toma que tiene el río que abarca la huerta Mataquito Mira Río Peralillo las pérdidas han sido para el mundo de la agricultura de la comuna de Guelañez está de brazos atados esto es una catástrofe más que un terremoto se han perdido producciones de invierno y con el causal del río que tenemos nosotros hoy en día se está peligrando tener pérdida de la temporada agrícola que es el verano para poder producir o sea las que vienen digamos las que vienen para el próximo año 2024 2024 eso son pérdidas millonarias para el mundo agrícola la comuna de Guelañez es netamente agrícola ¿y las soluciones? solución lo que necesitamos urgente acá es un espigón un enrocado para devolver el cauce del río a su forma normal que no dañe a ningún agricultor porque aquí está todo el mundo agrícola todo el mundo agrícola de la comuna sin poder trabajar en un 60% más o menos de lo que es de la comuna de Guelañez perfecto a ver si queríamos preguntarle sobre las zonas vamos a conversar con más vecinos por favor hola por acá vecino cuénteme por favor de las zonas y que produce durante el año aquí bueno los agricultores producen acá principalmente hortalizas que son repollos brócoli coliflores producen también trigo alfalfa tienen también cultivos acá de cereza cultivos también que son más al interior arándanos y hoy día el río se ha metido acá en esta zona que está verdaderamente dañando profundamente la actividad productiva de la comuna que es la parte agrícola o sea aquí hay pérdidas tremendas una catástrofe del punto de vista agrícola tremendo y la pérdida para ellos para su sustento para los agricultores creo que eso es lo importante que ojalá las autoridades que estén escuchando que vean que esto es muy importante para la comuna y para la zona para nuestros agricultores de esto depende la vida de ellos de esto depende también la comunidad acá en la zona porque también acá se están yendo capacidades laborales o sea la fuente laboral se está perdiendo porque el río hoy día está centrado en lo que eran las tierras cultivables consulta ¿cuál es su nombre? Hernán Álvarez Hernán envío para 24 horas Televisión Nacional sobre los sectores más afectados ¿cuáles son acá? ya que tú vives aquí en el lugar en este momento estamos en la huerta de Mataquito y esto está llegando a Mirarrío significa que tenemos todo lo que es la zona del Maule o sea de Gualañé está muy afectado porque ustedes ven esto es el río y aquí tenemos todo lo que es la agricultura básicamente nosotros los agricultores somos la columna de la comuna si en este momento no solucionamos este problema que lo más importante es desviar el río se van a perder parcelas más de todo lo que se ha perdido se ha perdido maquinaria se han perdido vidas animales y nosotros somos la columna de la comuna porque la comuna no puede sobrevivir sin agricultura muchas gracias esta comuna es agrícola muchas gracias vecinos sí bueno ahí están las declaraciones son bien elocuentes por supuesto el llamado de atenciones a las autoridades para dar una pronto solución en la comuna de Gualañé Andrés Yaquete muchas gracias por la información desde la provincia de Curicó región del Maule Gualañé nos vamos a la pausa 13 con 58 con la imagen aérea de la zona donde está Jan Yaquete vamos y volvemos de esta pausa y seguimos con otras informaciones de Chile y el mundo volvemos a 24 tarde con información política el ministro de la vivienda y urbanismo Carlos Montes entregó esta mañana a la fiscalía los nuevos antecedentes sobre el caso democracia viva por su parte desde el ministerio público nos descartaron nuevos casos similares Javiera González desde Antofagasta con los detalles Javiera buenas tardes muy buenas tardes tal como lo decían llegó hasta la fiscalía regional de Antofagasta el ministro Carlos Montes de vivienda y urbanismo esto para entregar varios archivadores se le vio ingresar hasta la fiscalía con varias carpetas repletas de documentos que finalmente fueron entregados tanto al fiscal regional subrogante Cristian Aliaga y también al fiscal jefe de Antofagasta quien además está llevando la causa Cristian Aguilar es entonces que durante la mañana eso de las 9.30 el ministro llega hasta la fiscalía regional y hace entrega de estos nuevos antecedentes que por lo demás según lo que nos indicaban desde la fiscalía son todos antecedentes nuevos que no habían tenido acceso anteriormente y que se suban a las otras diligencias que se han realizado durante los últimos días todo esto en el contexto de la investigación que se desarrolla por el caso Democracia Viva recordemos que esto es a raíz de la firma de millonarios convenios entre esta fundación y también el MIMBU de Antofagasta lo que hace aproximadamente dos semanas sale a la luz y finalmente deriva en esta investigación liderada por la fiscalía de la región de Antofagasta tenemos declaraciones del ministro los invito a escuchar ha sido una muy grata reunión porque nos ha permitido conversar a fondo los distintos temas nosotros le hemos entregado tres archivadores con toda la información que nosotros tenemos el marco normativo el conjunto de información necesaria para la investigación los datos que tenemos de la obra que se están realizando acá a nosotros no nos corresponde determinar que hay regular o que no hay regular es un tema del fiscal nosotros le hemos entregado toda la información necesaria la han acogido como un apoyo y hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones que yo recuerdo como lo escuchábamos entonces el ministro también señalaba que no es función del ministerio establecer si es que hubo o no algún tipo de delito en esta situación pero si lo es entregar todos los antecedentes necesarios para que la fiscalía finalmente pueda establecer si es que hubo algún tipo de delito en la firma de estos convenios pero no solo eso porque las diligencias continúan porque fue durante la jornada de ayer cuando se dio inicio a un nuevo allanamiento que se suma a los dos realizados durante los días anteriores este al domicilio de Daniel Andrade recordemos que él fue el representante que estaba en ese momento en el momento que se firmaron estos convenios con el ex-Seremi Carlos Contreras y que finalmente llega la policía de investigaciones a este domicilio que además compartía con la diputada Catalina Pérez para finalmente allanar este lugar estuvimos conversando tanto con el fiscal regional como con el fiscal jefe respecto tanto a la visita del ministro como también a las diligencias realizadas los invito a escuchar son antecedentes nuevos hemos chequeado desde lo formal su contenido son alrededor de 30 resoluciones de distinta naturaleza que dice relación con principalmente convenio y traspaso de fondos entre el servicio de vivienda y esta fundación y obviamente requiere un exhaustivo análisis por parte del fiscal titular lo cual será en los próximos días está actualmente relacionada o conectada con la fundación democracia viva ese es el hecho base respecto del cual partió la investigación y en el respecto del cual nos encontramos indagando no descartamos que se puedan agregar otros hechos pero no tenemos denuncia relativa a ningún otro ni tampoco querella criminal caso entonces que continúa generando repercusiones y también diligencias para poder continuar con esta investigación que finalmente busca establecer si es que hubo o no algún tipo de delito en la firma de estos millonarios convenios entre la fundación democracia viva y también el minbu de antofagasta desde la fiscalía también no descartan de que a raíz de esta investigación puedan salir nuevos antecedentes que quizás involucren a otras fundaciones por lo que están totalmente abiertos de poder continuar indagando respecto si es que hay otros involucrados o otros casos similares al interior del minbu de antofagasta estaremos atentos para continuar actualizándolos Javiera González muchas gracias por la información desde la región de antofagasta y continuamos el mismo tema porque este miércoles la UDI presentó al equipo jurídico que estará a cargo de investigar en profundidad los alcances del caso democracia viva y distinguir aquellas fundaciones que han vulnerado la confianza en la ciudadanía a través de un despliegue territorial escuchamos declaraciones decirle al gobierno que no trate de pasar gato por liebre en esto yo he escuchado declaraciones de la ministra vocera de gobierno de algunos dirigentes de la izquierda señalar de que con esto de alguna manera quedaría demostrado que necesitamos un estado más grande de que necesitamos más recursos a propósito de la reforma tributaria y no nos pasen gato por liebre mi labor en esto va a ser como soy de antofagasta es tramitar la querella en antofagasta porque no descartamos que hayan otras figuras penales más allá de las que se establecieron en la querella toda vez que cada día y cada minuto aparecen nuevas circunstancias internacional 2 de la tarde con 11 minutos momento de revisar información del mundo junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio Andrea buenas tardes ¿cómo estás Andrés? muy buenas tardes partimos con los ojos puestos en Ucrania porque en las últimas horas se dio un ataque con misiles que alcanza Andrés una pizzería que era muy frecuentada por soldados pero también por prensa extranjera por niños por familia y en medio de todo este bombardeo ruso finalmente fueron 10 personas las que fallecieron también 47 personas quedaron heridas después de que un misil ruso impactara entonces esta pizzería ubicada en la ciudad de Kramasov esto queda en el este de Ucrania es plena zona del Donbass en donde está prácticamente uno de los pocos reductos que le quedan a Ucrania bajo su poder en esta zona que está prácticamente controlada por Rusia según los informes preliminares se habla de que entre las víctimas había tres niños hay un adolescente también y según las autoridades ucranianas el Kremlin disparó dos misiles en contra de la ciudad y por un lado golpeó este sitio muy popular esta pizzería pero también golpeó una aldea poblada a las afueras de la ciudad también destacar Andrés que entre los sobrevivientes de la tragedia se encuentran tres colombianos de harto perfil cultural por decirlo de alguna forma entre ellos estaba por ejemplo la periodista de guerra Catalina Gómez también estaba el excomisionado de paz de Colombia Sergio Jaramillo y un escritor muy connotado también Héctor Abad Faciolince que ha sido incluso también sus obras han sido llevadas a las pasallas de Netflix nosotros pudimos conversar con él en las últimas horas vamos a repasar parte de las declaraciones que nos entregó Héctor Abad desde aquí hubo un estruendo que es como si saliera de la nada de la mitad de la tierra un estruendo espantoso que no me lanzó hacia arriba sino que me tiró al suelo como si me hubiera derribado un rayo y ahí caían vidrios madera latas pedazos de cosas y más o menos me incorporé y vi a Sergio Jaramillo Catalina me gritaba pidiendo perdón por habernos llevado ahí como si ella tuviera la culpa y no la tuviera Putin parte entonces del testimonio dramático que entrega Héctor Abad Fasciolins es escritor colombiano que sobrevivió a este ataque por parte del gobierno de Vladimir Putin recordar también que en estos momentos se encuentran también labores de rescate en medio de esa zona porque se sabe que podría haber algún tipo de personas bajo los escombros de esta pizzería y también lo que ha dicho al menos desde el Kremlin es que ellos no fueron culpables de este ataque se han desligado sin embargo Ucrania insiste que efectivamente fueron tropas de Vladimir Putin los que están detrás de este nuevo ataque en Ucrania y de estas imágenes impactantes en Ucrania nos vamos Andrés a las primeras imágenes que conocemos del submarino Titán porque finalmente durante esta jornada llegaron a la superficie estos escombros después de esta implosión hace más de una semana ya las primeras imágenes muestran varias piezas de escombros de metal que se descargaron en el muelle de la Guardia Costera de Canadá desde donde partió el sumergible el pasado 18 de junio los restos fueron cubiertos por grandes lonas como estamos viendo ahí en imágenes antes de ser retirados por grúas y también las cinco personas que murieron a bordo cuando el submarino sufrió una implosión catastrófica a miles de metros bajo el nivel del mar mientras intentaban ver los restos del Titanic esas personas prácticamente no hay ningún resto de estas cinco personas de estos multimillonarios y también de uno de los jóvenes que viajaba acompañando a su padre lo que hacía de hecho la Guardia Costera de Estados Unidos es que hay una investigación en curso para determinar finalmente cuál fue la causa de la implosión y de Canadá nos vamos a esta hora hasta Francia donde Andrés hay todo un disturbio en distintas ciudades esto a raíz del asesinato de un joven de 17 años a manos de la policía esto en un control policial casi de rutina casi de rutina Andrés realmente ese joven no atendió lo que le estaba diciendo la policía que se detuviera él no se detiene sigue de largo y finalmente uno de los policías decide disparar asesina a este joven de 17 años lo que ha causado por supuesto una ola de indignación y de disturbios en distintas ciudades de Francia y por eso se ha reforzado la seguridad particularmente en París porque todo esto que vimos sucedió en Antez que es una zona que está cercana que es un suburbio cercano a París pero que está a las afueras y finalmente unos 2000 efectivos de seguridad van a ser desplegados en distintas ciudades del país ante el temor justamente de una nueva escalada de violencia hay 30 personas que ya fueron arrestadas tras una noche de protestas y los enfrentamientos estallaron después efectivamente de que este oficial disparara a este joven según la fiscalía presuntamente ignoró la orden de tránsito pero hay también una serie de antecedentes que indican que eso se estaría volviendo una forma común y sobre todo la brutalidad policial en Francia está viéndose muy cuestionada hay al menos una decena de antecedentes de también detenciones que tal vez no han terminado con fallecidos pero sí con heridos y se están cuestionando como ha pasado también muchas ocasiones en Estados Unidos los protocolos que usa la policía para actuar en este caso y en el caso del presidente Emmanuel Macron dice que es imperdonable este hecho mientras que las estrellas de fútbol también como el francés Kylian Mbappé condenó el asesinato a través de su cuenta vamos a hablar de un video Andrés que se ha hecho viral en los últimos minutos en redes sociales el presidente de Estados Unidos Joe Biden vuelve a tener un nuevo lapsus que son muy comunes en el de siempre realmente es muy común y va más allá del chascarro porque realmente es un hombre que está frente es del lenguado exacto pero sobre todo habla obviamente de la capacidad que él tiene en estos momentos para gobernar el país uno de los países más poderosos del mundo en esta ocasión se le estaba haciendo una crítica al presidente Vladimir Putin le preguntan qué pensaba él si lo que había pasado el pasado viernes con los milicianos de Wagner había tenido no un impacto en el gobierno de Vladimir Putin y veamos qué contesta el presidente de Estados Unidos se ha vuelto un paria en todo el mundo se ha vuelto un paria en todo el mundo pero confundió Andrés el país él no habla de la guerra en Ucrania habla de la guerra en Irak entonces esto se suma Andrés a una serie de chascarros que mucha gente lo comenta de esa forma pero son claramente lapsus que pasa casi todas las semanas Andrés la semana pasada veíamos un video del presidente Joe Biden poniéndose la mano en el corazón cuando sonaba el himno de India confundiéndolo con el himno de Estados Unidos por ejemplo y se van sumando a una serie de caídas de salidas en falso de saludos cuando él está también en medio de un escenario público cuando saluda a personas que no existen todo ese tipo de cosas van minando la confianza del electorado a pocos meses ya de las elecciones de la reelección sería el caso de Joe Biden o sea lo estaríamos viendo en la Casa Blanca hasta se quere elegido hasta el 2029 una persona ya de 80 años claro y que finalmente en ese momento ya es el presidente con mayor edad en la historia de Estados Unidos en ocupar este cargo y sobre todo habla también de la incapacidad que seguramente ha tenido el partido demócrata para buscar nuevos líderes habíamos hablado en algún momento de Kamala Harris pero se diluye la figura de la vicepresidenta pero finalmente habla también del estado de salud y de los constantes lapsos que tiene el presidente de Estados Unidos y vamos a pasar ahora a Brasil porque en las últimas horas un juez declaró culpable al expresidente Jair Bolsonaro y esto podría terminar mañana Andrés con la inhabilitación política del expresidente brasileño esto por dicen los jueces abuso en elecciones en 2022 y aparte lo que quieren es inhabilitarlo para las próximas elecciones y inhabilitarlo por cerca de 8 años el magistrado Benedito González pues instructor de este proceso contra Bolsonaro aseguró que el exmandatario usó su entonces posición como jefe de estado para degradar el ambiente electoral que eso lo vimos en distintos momentos el de hecho lideró una reunión con todo el cuerpo diplomático en Brasilia para desmeritar el mismo sistema electoral de su país lo vimos haciendo gala de todo el tema de las noticias su partido ya fue sancionado justamente por el tema similar efectivamente y claro la expectativa es que van a decir los otros jueces mañana se espera que el jueves finalmente se retome esta comparecencia mejor y con este primer voto a favor de Bolsonaro pierda los derechos políticos el juicio se va a reúnear el día de mañana con el análisis del resto de los jueces que componen entonces la corte y que van a definir finalmente el futuro político de Bolsonaro y vemos ahora lo que está sucediendo en Estados Unidos porque finalmente el humo de los incendios de Canadá ya cruzó el océano atlántico está impactando nosotros ya lo vimos en Nueva York ahora llegó a Europa llegó a Europa Andrés también está impactando harto a Chicago por ejemplo que ha tenido la peor calidad del aire de los últimos días el humo de los incendios de Canadá ya cruza este océano atlántico y con el empeoramiento de los incendios en Quebec y en Ontario los expertos ya proyectan que el viejo continente tendrá puestas el color naranjo intenso que vimos en otros momentos cielos nublados sin embargo el humo debería permanecer más alto en la atmósfera estamos viendo ahí la imagen dividida como se está viviendo también el humo todavía en Chicago no se ve el lago clásico de Chicago claro efectivamente y finalmente además de España y de Portugal gran parte del medio oeste de Estados Unidos hay una alerta de humo hay que decir también Andrés que el sur de Estados Unidos está viviendo una ola de calor que se suma también a este tipo de contaminación la contaminación particularmente en la ciudad de Chicago la calidad de aire es muy insalubre según los medidores y además ha tenido la peor calidad del mundo al menos en el día martes y la temporada de incendios forestales que ya está pasando por lo peor de este año registrada en Canadá con más de 76 mil kilómetros cuadrados que han ardido hasta este momento pasemos ahora a mejores noticias porque Pedro Pascal fue nombrado en la lista anual de grandes inmigrantes que fabrican en Estados Unidos la corporación de Carnegie en Nueva York ya porque no nos saquen la visa va a ir pero entonces eso iba a ser mira que no tenemos aquí nuestra figura son los delincuentes que están en distintas partes de California los delincuentes si nos sacan la baile nos traemos a Pascal de vuelta dices tú no 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 yo creo que no hay que dejar allá para que tengan en alto el nombre de Chile y desde el 2006 la fundación ha reunido una lista anual de los notables ciudadanos estadounidenses naturalizados que los inmigrantes hacen en el país dicen ellos mismos que ayudan al fortalecimiento de la democracia él es nacionalizado norteamericano claro y aparte de este año el actor chileno Pedro Pascal está en la lista que fue anunciada el día de hoy según la presidenta de la fundación la estrella de The Mandalorian forma parte de la gente extraordinaria con una historia positiva que ha hecho enormes aportes a la vida estadounidense así que tomen nota los republicanos para que no saquen la visa de Weiberg oye la historia que viene me encanta que la digo la Sophie Norman más temprano no sé si es el tema para el almuerzo no no si sé no sé si se han imaginado ustedes helados de albeja o de ketchup ya yo entre albeja y ketchup me quedo con la albeja de ketchup lo cuento un poco fuerte desagradables pero son los sabores pero si tuvieras que elegir tienes que elegir uno arbeja o ketchup me gusta más el ketchup la Sophie también quería ketchup si ella me dijo también eso pero este Ice Cream Project es una tienda conceptual de verano de una diseñadora británica y está obviamente causando sensación en Londres en pleno verano además ofrece una variedad de helados basados en sabores favoritos de ella incluidos pasteles británicos que además son bien malos es que la cocina lo hemos dicho otra vez la cocina británica no se caracteriza bueno y eso es como una prueba de eso yo no sé qué tan helado de salsa de ají dulce no gracias no eso no diferentes cereales que hay helados de cereales que si hay muy ricos de hecho aquí en Santiago hay ese tipo de emprendimientos y según la diseñadora a la gente le suelen gustar esos sabores porque son inusuales las personas que han pasado a comparse helados ahí dicen que hay una buena oportunidad de experimentar de conocer otros sabores mira yo lo más exótico que me he comido es un helado en México que tenía algo como de ají de ají picante encima porque los mexicanos le echan a todo y estaba bastante bueno la verdad eso y un helado pero solo mezclado con otro sabor no era un helado muy rico hecho como en una paila en esas pirámides de Teotihuacán a las afueras los que vayan los turistas allá hay un helado muy rico y le echan como unas pepitas como de ají y ellos le echan ají hasta el café así que de todo pero no sé si me atreva a probar estos de ketchup y de arreja no es lo mío ay 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 y vamos ahora a cerrar nuestro loco internacional Andrés que siempre cierra con perritos por supuesto perritos para el corazón y una tierna campaña para incentivar la adopción está liderando una bencinera en Brasil acá Andrés te hacen descuento si acaricias estos perritos que estamos viendo ahí te bajan el precio de la benzina yo creo que más de uno que le gusten los perritos obviamente se puede acercar y otros interesados solamente por el dinero van y acarician el perrito o sea yo creo aquí la Javiera Ricardi como le gusta la benzina barata y es capaz de llevarse un perro bueno esa es parte de la campaña Andrés porque la idea es poder incentivar este tipo de adopciones y por eso vemos ahí a sus perritos ubicados en Sao Paulo y aparte de eso son Matuve que es el que estamos viendo ahí el primero vivía en la calle fue atropellado por un carro tuvo una cantidad de complicaciones pero ahora obviamente a los que le hagan un cariño les dan su descuento y obviamente es una forma de incentivar también para que la gente les dé comida esa es bencinera reconocida además porque ayuda mucho a los animalitos y está incentivando ahora esta campaña así que yo no sé si sea una buena idea como para que la ponga en práctica la COPEC usted sin incentivo le hace cariño a la mascota y a mí me parece una gran campaña Andrés Andrea Aguilar muchas gracias que estén bien buenas tardes nos vamos a la pausa 2 de la tarde con 24 minutos un funcionario público fue detenido y formalizado por disparar contra un edificio residencial esto en la ciudad de Temuco capital de la región de la Araucanía Ricardo Campos nos cuenta más Roca buenas tardes si que tal como les va a todos muy buenas tardes vamos de inmediato a revisar las imágenes porque todo esto quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en este edificio ubicado en pleno centro de la capital de la Araucanía en calle San Martín la madrugada del día lunes recién pasado cuando este individuo de 34 años de 1 metro 80 de estatura hace ingreso a este edificio diciendo que va a uno de los departamentos situados en él es en ese momento que el conserje como usted puede ver en las cámaras de seguridad que queda todo registrado le pide su identificación él se niega a entregar este carnet de identidad y comienzan a acalorarse toda la situación derivando incluso en golpes a lo que estaba alrededor de la mesa e incluso al conserje que terminó sin camisa producto de este forcejeo que se genera con este individuo que ingresa a la madrugada de este día lunes negando su identidad y negándose también a mostrar su carnet su cédula de identidad bueno pensaba el conserje que esto había terminado ahí en el forcejeo sin embargo minutos después este individuo una vez saliendo del edificio arriba en su vehículo y desde el auto desde la calle comienza a disparar temerariamente realiza un solo disparo que de milagro no termina hiriendo a ninguno de las personas que estaban al interior a esa hora de la madrugada bueno resultó ser que esta persona este individuo de 34 años era un trabajador público un trabajador de la superintendencia de educación de la región de la localidad por lo tanto esto tuvo evidentemente un revuelo político también por parte del gobierno que le ha indicado que se ha comenzado un sumario en contra de este individuo ¿cómo va a terminar todo esto? todavía no lo sabemos veamos las impresiones captadas tanto por carabineros porque fue detenido horas después en otro lugar veamos lo que dijo la institución uniformada y también el gobierno efectivamente esa persona fue detenida por carabineros el delito que se le imputa en primera instancia de acuerdo a las instrucciones que nos da el ministerio público son los disparos injustificados seamos muy claros cualquier funcionario público que esté implicado en cualquier tipo de delito debe ser investigado se debe abrir un sumario y en ese sentido se tomarán las medidas que sean las que estamos obligados como todo funcionario público claro las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son elocuentes respecto de lo que aconteció que de milagro no hubo ninguno de persona herido tras este disparo el jala del gatillo lo que no se pudo encontrar si fue el arma sin embargo si se pudo dar con el paradero de este individuo carabineros lo encontró y lo detuvo y fue puesto a disposición de la justicia quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a este lugar medidas cautelares para este trabajador de la superintendencia de educación de la región de la Araucanía que ahora además vive un sumario administrativo en su contra Ricardo Campos muchas gracias por el completo informe desde la Araucanía buenas tardes vamos a continuar con la información económica nos había quedado una patita de la primera parte que le habíamos mostrado los precios los efectos que ha tenido el sistema frontal lo que se dio en la zona centro sur en los precios de frutas y hortalizas este es un tema nada que ver pero es una buena noticia como esperábamos hace mucho rato ¿por qué? porque el mes de junio está marcando números positivos y muy positivos después para los multifondos de pensiones después de meses asiagos por lo menos de un año y medio muy complejo sobre todo para los multifondos A, B y C vamos a revisar el avance del mes de junio está actualizado al día lunes 26 entregado por Ciedes a ver el fondo A que es el más riesgoso tiene en lo que llevamos hasta el día lunes de mes de junio del 2023 un retorno positivo de 3,27% es un tremendo retorno para un solo mes el fondo B 2,86 el fondo C que es el más moderado donde está la mayoría de los chilenos 2,57 el fondo D el más conservador 2,36 y el fondo E que es el más conservador de todos 2,14 yo les mencionaba antes claro si tomamos lo que llevamos de año veníamos de meses difíciles asiagos el fondo B perdón el fondo A tiene una caída global en lo que llevamos de año de 2,55 era bastante mayor por lo menos hasta el mes de junio el fondo B 1,76 el fondo C 1,21 al rojo el fondo A y el fondo perdón el fondo D y el fondo E 1,06 también al rojo mejoran las perspectivas para el mes de junio que pasa el resto del año obviamente marcado siempre por la incertidumbre económica escuchemos a representantes de CIES que nos cuenten un poco que está pasando que ha pasado en el sexto mes del año y que se puede proyectar para el resto de este 2023 todos los multifondos muestran resultados positivos con rentabilidades que van desde el 3,27% del fondo A a 2,14% del fondo E con estos resultados por primera vez en 7 meses todos los multifondos muestran resultados positivos por el lado de los fondos más riesgosos estos se han visto favorecidos por buenos resultados en los mercados internacionales apalancados también por una leve alza del dólar a nivel local y también por los buenos resultados del IPSA con más de un 3% por su parte los fondos más conservadores se fueron favorecidos por una caída en las tasas de interés ello en un contexto en que la inflación ya comienza a ceder dejamos la información económica revisamos ahora información policial 6 menores de edad fueron detenidos durante una persecución esto en la comuna de Vitacura Fabián Collao con todos los detalles Fabián, muy buenas tardes muy buenas tardes persecución policial protagonizada por seguridad ciudadana de la comuna de Vitacura cuando los inspectores cerca de las 8 y media de la noche de ayer verificaron que había un vehículo que estaba circulando de forma sospechosa y por lo mismo consultaron la patente y tenían cargo por robo esto de Opie a un seguimiento cuando estos delincuentes arrancaron en dirección a la desconocida incluso este vehículo había sido sustraído hace 4 días atrás en la comuna de Conchalí mediante una encerrona a un portonazo luego de pasar por varias calles de hecho estos originos en América despuso con Francisco Aguirre pero al llegar al sector de Tomás de Figueroa ahí los antiguos pasaron un lomo de toro a alta velocidad perdieron la estabilidad del vehículo y terminaron chocando contra un poste de alumbrado público a raíz de aquellos que la mayoría trató de escapar incluso esconderse en las calles aledañas pero de todas maneras toda la banda fue desbaratada estamos hablando de 6 detenidos lo que llama la atención algunos entre 16 a 14 años vamos a revisar declaraciones por parte de la alcaldesa de la comuna anoche gracias a un patrullaje preventivo se pudo detener una banda compuesta por 6 personas todos menores de edad que andaban en un auto encargado por robo aquí nuestra estrategia para competir las encerronas y portonazo de actuar con prevención entonces la persecución policial hay que pese a lo extremo el seguimiento también este accidente de tránsito afortunadamente no hubo víctimas hay que lamentar nosotros nos trasladamos ahora a la comuna de Cerrillos en horas de la noche ayer carabineros se han alertado de que había un sujeto el cual había sido validado por la espalda y que llegó hasta el hospital El Carmen todo esto habría tenido como origen la toma Loerrazuris que está ubicada en la calle del mismo nombre a la altura de América Indígena por lo mismo cuando el carabinero se traslada hasta ese lugar pudieron verificar además que habían otros dos sujetos que habían recibido alazos tanto en la cabeza como en otras partes del cuerpo y los cuales estaban sin signos vitales de todas maneras es así como carabineros comenzó a desplegarse con el fin de poder recabar mayores antecedentes y la brigada de homicidios de la PDI se hizo cargo de la investigación con el fin de poder ver esto que había sido una balacera al interior de la toma cuál habría sido el origen de los disparos o cuál habría sido el origen de la pelea es parte de los detalles que está analizando carabineros vamos a revisar esas declaraciones una persona de sexo masculino el cual transitaba con un impacto balístico en la espalda el cual fue socorrido en primera instancia por personal SAMU se constituyó personal de carabinero y fue trasladado al hospital del Carmen para ser asistido efectuado un recorrido por el interior del parque y con la asistencia de algunos familiares de otros sujetos que habían recibido información que se encontraba herido al interior del parque de Cerrillo se habría encontrado una persona fallecida con un pacto balístico al parecer en la cabeza investigación en desarrollo entonces por parte de las policías donde se está viendo la eventual responsabilidad de quien estaba aliado en el hospital el Carmen que se está recuperando de sus lesiones y también de los dos sujetos asesinados ahí en la toma a los racis de la comuna de Cerrillo Fabián Collado muchas gracias por el completo informe policial buenas tardes nos vemos para despedirnos con la temperatura del momento habían pronosticado 19 para esta jornada se bajó la máxima a 16 y ahora si no me equivoco ahí lo vemos tenemos 12 acá vamos a mirar la dirección meteorológica y la máxima se actualizó para 16 en esta jornada no hemos tenido planito y en la temperatura 20 grados en varias comunas pero 16 va a ser la máxima ¿por qué estamos escuchando a Chayandir a usted? cantante bailarín actor el hombre de torero enamora a todas las generaciones y hoy hasta de cumpleaños se trata de Elmer Figueroa más conocido como Chayand quien ha vendido escuche bien más de 50 millones de discos en el mundo y tiene éxitos Fiesta en América Salomé esta me gusta mi tiempo de vals Provócame y muchas más hoy el denominado no sabía que le decían el papá de Latinoamérica cumple 55 años y quisiera uno llegar a los 55 como Chayandir y para celebrarlo pasamos a escuchar Torero yo quería Provócame pero Torero vamos con Torero para que sepas que te quiero por tu pues no le de por tu vida por ti no le de no le de no le de no le de no le de